¿Por qué los millennials son socialistas? Porque estoy convencida que no tienen idea de lo que es comunismo ni tampoco socialismo. Cuando un millennial nos dice que quiere socialismo, nunca nos dice realmente qué es lo que quiere. Cómo envisiona que ese gobierno va a funcionar. No tiene idea de cómo van a funcionar las medidas políticas y económicas. Por eso se me ocurrió hacer socialismo para millennials. Bienvenidos. Vamos a arrancar desde la era industrial. Cuando en el siglo XIX empiezan un montón de pensadores a pensar cosas que se denominaron como la filosofía socialista. Entre ellos estaba Giuseppe Massini. No digas tú, di nosotros. Esta visión de que renunciar al yo era lo mejor que le podía pasar a la sociedad. También Pierre-Joseph Proudot que dijo la propiedad es robo. Estos dos contemporáneos inspiraron a Carlos Marx y a Federico Engels. Carlos Marx y Federico Engels se conocieron en 1843, cinco años antes de que escribieran el Manifesto Comunista. Carlos Marx, hijo de padres judíos que dejaron la religión judía y se convirtieron al protestantismo, fue expulsado de Alemania, de Francia, de Bélgica, hasta que finalmente se va a Inglaterra. Y en Manchester, junto con Federico Engels, un burgués, un hijo de industriales, ellos dos hacen el Manifesto Comunista y describen el capital. Cosas interesantes. Carlos Marx trabajó muy poco en su vida y a la edad que yo tengo, 31 años, se retiró para ser un mantenido de Federico Engels por el resto de sus días. Vivió en Soho, Inglaterra, todo ese tiempo y después de los 31 años, nunca más, volvió a trabajar. Estos dos personajes creyeron que habían descubierto el agua azucarada y que la época que estaban viviendo era una época única en la humanidad. Dicho en las palabras del mismo Carlos Marx, de este libro, The Politics Book, comunismo es el enredo de la historia resuelto. Para ellos el comunismo venía a resolver todas las luchas históricas. Según Marx y Engels, después de ellos, la historia no volvería a ser la misma. Pero pensemos un poco en cuál era el mundo industrial en el que se movían Carlos Marx y Federico Engels. Para empezar, la filosofía que estos dos señores hicieron estaba inspirada para Alemania e Inglaterra. Países industriales que tenían una gran industria que estaba cada vez más creciendo, no para países agrícolas. Y resulta que ni Inglaterra ni Alemania pusieron jamás en práctica las teorías de Marx ni de Engels tampoco. Quienes las pusieron en práctica fueron países agricultores que no contaban con las particularidades que Carlos Marx decía deberían de ser lo primero que debería haber, que es capital, manufactura e industria. En los países que más adelante vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que no se puso en práctica. Además de esto, pensemos un poco en el mundo de estos dos señores. El mundo en el que se mueve Carlos Marx y el mundo en el que se mueve Federico Engels, 1848, es un mundo donde la esclavitud todavía era legal en Estados Unidos y en Europa, donde las mujeres no podíamos votar. Prácticamente no teníamos ningún derecho porque éramos consideradas demasiado idiotas como para trabajar y votar. Era un mundo donde no había aviones, no había teléfonos, no había electricidad, no había inodoros, no había tampoco radios, no había televisión, no había satélites en el espacio, no había la mayor cantidad de profesiones que hoy por hoy existen en el mundo. Era otro mundo. Era una época donde estos dos hombres tuvieron la arrogancia de decir de aquí para adelante la historia ya nunca va a cambiar. Ellos no tomaron en cuenta los avances tecnológicos. Pensaron que la industria y esa época de los miserables iba a quedarse ahí para siempre. ¿Y en qué se basa esta crítica que estamos haciendo del comunismo? Pues se basa en la crítica al proyecto de Gota, escrito por Carlos Marx. El Capital, también escrito por Carlos Marx en tres tomos, que por cierto el segundo tomo se imprimió luego de que Marx haya muerto, que ni siquiera lo había publicado, y por supuesto el Manifiesto Comunista. Vamos a ver entonces. El Manifiesto Comunista se basa en dos fases. Esta es la primera fase que tiene 10 puntos. Ustedes vayan viendo si estos 10 puntos son lo que los Millenials defienden cuando dicen que son socialistas. Vamos a ver Millenials, vamos a ponerlos a prueba. El primer punto de la fase 1 del Manifiesto Comunista es la abolición de la propiedad privada. Expropiaciones, que son todavía cosa de todos los días en América Latina, no son ajenas a ninguno de ustedes. El segundo puesto es impuestos fuertemente progresivos. Esta idea de que los más productivos de la sociedad sostengan más al Estado, porque del Estado vivimos todos. Entonces, mientras más paguen los más ricos, se supone que el Estado va a ser más justo y más fuerte, y para nada tiene que ver que eso desincentive a la gente a ser mejor. El tercero es abolición del derecho a herencias. Interesante porque Rafael Correa quiso hacer también una ley de herencias bastante draconiana, donde se quería quedar con un montón de las herencias. El cuarto es confiscar la propiedad a emigrantes. Interesante que lo primero que hacen los regímenes socialistas y comunistas es no dejar que venga inversión extranjera, porque supuestamente en el himno socialista todos los obreros se van a agarrar de las manos, pero para lo que se trata de comercio todos somos enemigos. El quinto es centralización del crédito, que solo podías endeudarte con el Estado. La sexta es centralización de los medios de comunicación y transporte. ¿Les suena familiar? Prácticamente en toda América Latina los regímenes del socialismo del siglo XXI han acaparado los medios. Expansión de empresas estatales. El Estado lo puede hacer todo mejor, porque el Estado es más inteligente que todos los individuos en sociedad. Distribución igualitaria del trabajo. Que trabajen igual los más capaces que los menos capaces, los más talentosos que los menos talentosos. Combinar agricultura con industrias manufactureras. Y por último, educación gratis. Y esto va a escandalizar un montón a los progres. Carlos Marx estaba a favor del trabajo infantil. Sí, señoras y señores, para Carlos Marx la educación debía ser gratis. Mentira, nada es gratis, todo lo paga alguien. Pero como el Estado lo iba a expropiar todo, la educación entonces sería gratuita para que fuera combinada con producción industrial. Es decir, que los niños desde que están estudiando, trabajaran. Así que memorícense bien esta fase 1, porque esta fase 1 es la que han implementado todos los países que han tratado de llevar a cabo la agenda marxista. ¿Les suenan familiares estos 10 pasos? Siguen vivos. A pesar de que el mundo de Carlos Marx era un mundo en 1848, estos 10 pasos se siguen dando en América Latina. Esta fase 1 para Carlos Marx es la fase socialista. Cuando se completan estos 10 pasos es cuando entonces uno está viviendo el socialismo. Pero aún no se ha llegado al comunismo. Por eso le pregunto a los milenials, cuando ustedes se dicen socialistas, ¿se refieren a estos 10 pasos milenials? ¿O a cuántos? ¿A 6? ¿A 4? ¿A 2? ¿A cuántos de estos pasos es a los que ustedes se refieren cuando se llaman socialistas? Porque esto es la primera fase basada en el socialismo. Vamos a ver entonces cuando ya se completa esta primera fase, ¿qué pasa en la segunda fase? Entonces viene ya la fase 2, donde viene la nueva sociedad y el nuevo hombre. Según Carlos Marx, cuando estos 10 pasos se completan, automáticamente va a surgir un nuevo hombre. Un hombre iluminado. Un hombre que ya no va a pensar en sí mismo. Que todo se lo va a deber a su sociedad. En este nuevo mundo, que es la fase 2, la que Marx llama comunismo, ¿sí? Esta ya es la fase del comunismo, con el nuevo hombre, ya no existen dos cosas. No existe el Estado, es decir, se aboleó el gobierno, ni tampoco existe el dinero, ni tampoco existe la propiedad privada. Estas tres cosas son las que dejan de existir en la fase 2, que es la fase del comunismo, con un nuevo hombre. Un hombre iluminado. Un hombre que ya no piensa en sí mismo. Marx nunca dijo cómo en el cerebrito de este hombre iban a dejar de existir sueños propios, necesidades propias, anhelos, talentos, él nunca lo explicó. Para él, de manera mágica, después de que la fase 1 fuera completada, se pasaba automáticamente a la fase 2, donde este hombre nuevo iba a trabajar. A la par de hombres más mediocres y menos talentosos, pero siempre recibiendo lo mismo. ¿Y cómo iba a funcionar la distribución de productos? Bueno, pues iba a haber un gran almacén, y en este almacén, la comunidad, ya sin Estado, ya sin gobierno, ya sin dinero, te iba a proveer a ti de todos los productos y servicios que tú ibas a necesitar. Entonces, todas las personas, no importa sus talentos, iban a llegar a intercambiar. Si, por ejemplo, producían yesos, pues un yeso por un kilo de arroz. Y decía Marx que suponiendo que este hombre, en lugar de producir un yeso, hubiera producido tres, y este solo hubiera producido dos, en esta segunda fase, este hombre que produjo tres yesos, no le iba a importar recibir también una libra de arroz para compararse con este. Según Marx, iba a llegar un momento donde el más talentoso y el que más trabajaba, no le iba a importar recibir igual que el que trabajaba menos y el que era más mediocre. Ahora veamos, ¿se cumplió esta fase 2? ¿O qué es lo que ha pasado en la historia de la humanidad con la gente que ha llevado a cabo la agenda marxista? Bueno, pues los primeros que trataron de llevar a cabo la agenda marxista fueron Trotsky, Stalin y Lenin. 70 años después del manifiesto comunista, ellos son los primeros en poner en práctica la teoría marxista, cuando en 1918 deciden cortarle la cabeza a los sanguinarios explotadores, y de verdad que lo eran, de la dinastía romanov, que era la monarquía que imperaba en Rusia. Dos errores. Primero, Marx escribe una teoría para Inglaterra y Alemania, que su problema no era, digamos, el de una monarquía que incentivara la agricultura, sino que eran países industriales. Rusia era feudal, bastante feudal. Estas tres personas entonces ponen los primeros diez pasos de Carlos Marx en marcha, y llegaron a la fase dos, llegaron a este gran almacén, realmente no. Ni se abolió la propiedad privada, ni se abolió el dinero, y el Estado, en lugar de aniquilarse, se fue volviendo más y más grande hasta volverse totalitario. Y entonces, ¿qué pasó? No, en toda Unión Soviética se desplegaron los gulags. Cada uno de esos puntitos rojos que ustedes ven ahí son los gulags, los campos forzados de trabajo. Claro, desgraciadamente en esa época no había Twitter, no había Facebook, no había Instagram, entonces era muy difícil tener récords de las atrocidades y las violaciones a los derechos humanos que se daban en estos campos de concentración, en condiciones de temperatura bastante salvajes y teniendo a la gente hasta lo último en el punto de inanición. Y para darles un ejemplo concreto, aquí hay una foto del gulag de Ucrania, que era una parte fundamental para el sustento económico del Imperio Soviético, ya que producía 80% de carbón, 85% del hierro y el 70% de los metales. ¿No les suena familiar Venezuela a ustedes que con el petróleo los tienen similar así? Después de la Unión Soviética, y que ojo, nunca se llegó a la fase 2 de comunismo, podemos decir entonces que lo único que hubo en Rusia fue socialismo, porque nunca se llegó a la fase 2. El siguiente sanguinario que quiso poner a prueba el comunismo fue Mao Zedong en China. En 1948 entra el Ejército Rojo y Mao hace su propio experimento, con dos atrocidades que aniquilaron a más de 60 millones de personas, que fueron el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, que básicamente era una manera de implementar los 10 pasos del Manifiesto Comunista y que llevaron al peor genocidio que la humanidad jamás ha visto. Y por supuesto, esta idea se trae a casa. Y los primeros en traerla a casa, en su propia versión de Trotsky, Stalin y Lenin, son Elche Guevara, Fidel Castro y Camilo Cienfuegos. Cosa interesante, Camilo Cienfuegos y Trotsky, siendo los intelectuales más moderados de este movimiento, fueron asesinados, este por Stalin y Camilo por Fidel Castro. Hasta en eso se parecen estos modelos, donde tenemos sanguinarios que traicionan a sus propios amigos cuando no se vuelven tan crueles y dictadores como ellos. Ahora veamos la línea. Entra Fidel Castro a Cuba y obviamente Fidel Castro sigue influyendo en la región. Aquí lo tenemos con Evo Morales y con Hugo Chávez, que traen el refrito, el socialismo del siglo XXI. La misma idea, los mismos diez pasos, la misma utopía, llegar al gran almacén donde hasta el talentoso iba a renunciar por el mediocre. Y esto se sigue pasando. Aquí está Hugo Chávez con Kirchner, Néstor Kirchner y con Lula da Silva. Y por supuesto, sus nuevos reciclados. Dilma Nusser, que acaba de ser destituida, Mujica, Cristina Kirchner con Hugo Chávez. Si podemos ver, la línea es directa. Las ideas son las mismas. Es la misma receta y el resultado es el mismo. Entonces, ¿por qué los millennials insisten en ser socialistas? No me cabe la menor duda que es porque no conocen su historia. No tienen idea de lo que significa el socialismo, ni tampoco tienen idea de que el comunismo llega hasta una fase dos que nunca antes se ha dado. Veamos algunos resultados por acá. Tenemos la cantidad de muertos que el comunismo ha producido. En la Unión Soviética, 20 millones. En China, 65 millones. En Vietnam, un millón. En Corea del Norte se calcula, porque obviamente no se sabe, dos millones. En Cambodia, otros dos. En Europa del Este, un millón. En Latinoamérica, 150 mil. En África, 1.7. En Afganistán, 1.5. para llegar a 94.3 millones, según los datos estadísticos de los mismos gobiernos. ¿Y quiénes han intentado el proyecto comunista? Nada más y nada menos que la mitad del territorio del mundo. Entre los países que han intentado el proyecto comunista están la Unión Soviética, Ucrania, Bielorrusia, Azerbaiyán, Georgia, Turmenistán, Uzbekistán, Armenia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldovia, Estonia, China, Vietnam, Laos, Alemania, Oriental, obviamente, está también Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Yugoslavia, Albania, Bulgaria, Corea del Norte, Cuba, Cambodia, Etiopía, Ángola, Mozambique, Nicaragua, Afganistán y, por supuesto, Venezuela, si tomamos en cuenta lo que se ha llevado a cabo. ¿Cuáles son tus probabilidades de toparte con el comunismo? Son increíbles. Imagínate que vos podés tener antepasados de Hungría o antepasados de Cuba y vivir en Guatemala y te vas a ver topado con el comunismo. Las probabilidades de que un ser humano se haya topado con el comunismo, una historia comunista, son de una en dos. Porque, como les explicaba, de todo el mundo, la mitad del territorio de la humanidad ha intentado este experimento y el resultado no ha sido esa fase dos, no ha sido esa panacea de ese hombre iluminado, ese hombre que deja de pensar en sí mismo para solo pensar en los demás. El resultado ha sido lo que George Orwell nos describió hace tanto tiempo en la rebelión en la granja. Los humanos en el poder se vuelven los cerdos y para los cerdos hay todo, mientras que para el resto de animales no hay nada. En lugar de llegar a la fase dos, se llega a un lugar donde la burguesía son los nuevos. Ya sean los Stalin, ya sean los Mao, ya sean los Castro, ya sean los Morales o los Chávez, solo ellos se vuelven la burguesía, solo ellos se vuelven la élite, a costa de que todos los demás estén bien jodidos. Pero, ¿dónde se ha vivido comunismo? ¿Dónde ha habido igualdad? Pues miren, un lugar en el planeta donde hubo igualdad de miseria fue en los campos de concentración de Alemania. Porque ahí, como ustedes se pueden dar cuenta, todos eran iguales, iguales de miserables. Obviamente ahí no había propiedad privada, no había dinero, era la panacea. Y Viktor Frankl, que no se lo contaron, él lo vivió, él estuvo en un campo de concentración, uno de los psicólogos más reconocidos del siglo XX, hizo un llamado muy interesante. Everything can be taken from a man. Cualquier cosa puede ser tomada de un hombre, excepto por una. La última de las libertades del hombre, exigir la actitud que uno va a tener en cualquier set de circunstancias para escoger uno su propio destino. Quiero hacer énfasis en esta frase, porque lo que está aquí diciendo Viktor Frankl es que la mayor libertad del hombre reside que aunque esté en estas condiciones, uno va a decidir con qué actitud va a enfrentarse a la vida. Pero, ¿qué podía saber Carlos Marx de estas cosas? Regresemos a 1848. Ni siquiera Freud, con su psicoanálisis, que ya está bastante desprestigiado, había empezado sus estudios. Tampoco Darwin. Se creía que la histeria de las mujeres se podía quitar con electroshock. La psicología estaba en pañales. ¿Qué sabía Carlos Marx del cerebro humano? ¿Qué podía saber Carlos Marx acerca de un hombre nuevo que tuviera en su cerebro la capacidad de dejar de pensar en sí mismo? Hablemos entonces de sus predicciones, que fueron completamente nefastas. La primera predicción de Marx. Va a haber más países comunistas que no comunistas. No se cumplió. Hoy hay más países excomunistas que actualmente comunistas. La segunda predicción de Marx. La máquina va a acabar con el proletario y el proletario va a vivir en la miseria. Tampoco se cumplió. Hoy por hoy en el siglo XXI existen muchas más profesiones y muchos más puestos de trabajo. Comando en cuenta que las mujeres ya podemos votar y ya podemos trabajar, que las que existían en su época. Con lo cual, su segunda predicción tampoco se cumplió. Hoy por hoy, de cada siete personas vivas, seis ya no viven con un dólar al día. Como era en la época de Marx, donde había mayor pobreza igualitaria. Y otra también de las predicciones de Marx es que el comunismo, en donde fuera implementado, iba a pasar a la fase 2. Y esa tampoco se cumplió. Ninguno de los experimentos comunistas han llegado jamás a la fase 2. Nunca volve. Ni la propiedad privada para los gobernantes, obviamente para todos los demás, sí. Nunca se abole tampoco el dinero, ni mucho menos la propiedad privada. Pero aparte de Víctor Frankl, que escribió ese excelente libro de El hombre en busca del sentido, hoy por hoy tenemos excelentes referentes de la psicología evolutiva y la neurociencia, que nos pueden explicar cómo de hecho nuestro cerebro no está diseñado para el comunismo. Uno de ellos es David Boss, el ex-PhD, profesor de Harvard, de la Universidad de Michigan, de la Universidad de Texas, y ha escrito siete libros de psicología evolutiva, incluyendo este. No son personas que te lo digan por fe, como te lo dijo Marx, y que solo lo dejó escrito, cómo iba a ser ese cambio en la psicología humana. Son personas que han estudiado la evolución, la genética de la vida, y que entienden cómo funciona el cerebro humano. Y una de las frases de David Boss es, no existe un agente autónomo con intereses llamado sociedad. Esto es una imposibilidad lógica. Sociedad como tal no piensa, no come, no llora, no tiene intereses. La sociedad no es más que el cúmulo de cada individuo. Y somos los individuos y nuestros derechos fundamentales los que realmente existimos en la realidad. Una sociedad de individuos pensantes, libres, funcionales, es una sociedad que avanza. Una sociedad donde todos los individuos se igualan a sal de miseria sin libertad, es una sociedad que no avanza hacia ningún lado. La sociedad como ente no se mueve. Los que se mueven son individuos. Y si algo le interesa a una sociedad que funciona como una célula, es que cada una de sus partes tenga vida, tenga propiedad privada y tenga libertad, como sus tres derechos fundamentales. Pero si eso no fuera poco, Stephen Pinker, que también es un Ph.D., él se ha ganado el premio de la Academia Nacional de Ciencias a la Mejor Investigación en Inglaterra en 1993, también se ha ganado el premio de la Sociedad Cognitiva de la Neurosciencia en el 2010, y ha sido dos veces finalista del premio Pulitzer. Escribió el libro, ¿Cómo funciona nuestra mente? Y una de las frases de Stephen Pinker es, el mejor argumento contra el totalitarismo es reconocer una naturaleza humana universal, que todos los seres humanos tenemos un deseo innato por la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ahora, ¿qué quiere decir esta frase? Que todas las personas, nazcamos donde nazcamos, en el país en el que nazcamos, en la cultura en que nazcamos, traemos tres deseos innatos, el amor por nuestra vida, el amor por nuestra libertad, y el amor por la propia búsqueda de la felicidad. ¿Qué significa eso? Que ustedes, si quieren buscar su felicidad, emprenden su propia vida como les diera la gana. Ahora, todos estos conocimientos de neurociencia que tienen David Bosch o Stephen Pinker, obviamente Carlos Marx no lo sabía, porque la psicología y la neurociencia no se habían desarrollado, no habíamos avanzado en la ciencia como para descubrir el ADN. El otro gran error de Marx, él pensó que en su época ya se había descubierto todo, y no era así. Entonces, al tener estos conocimientos, es inaudito, es inexplicable que los millennials sigan siendo socialistas. La única manera en que me lo explico, es que los millennials no tienen ni idea de lo que es socialismo, ni mucho menos comunismo. Y yo, que también soy millennial, pero de la primera generación, de esos que todavía vimos los cassettes, y que sabemos cómo funcionan, tenía cinco años cuando cayó el muro de Berlín. Y me acuerdo como que fuera ayer, de ver a esas personas celebrando, y preguntarle a mi papá, ¿qué se está celebrando ahí? Mijo, ahí se está celebrando, que tenían a una población dividida a la mitad, porque de un lado querían salir y no los dejaban. Si una idea es tan buena, no puede ser obligada hacia una cierta población. Y en todo lo que hemos visto aquí, lo único que hemos visto es obligación, hemos visto miseria, hemos visto genocidio. En la libertad no hay garantías. Yo no estoy aquí vendiendo una utopía, ni una panacea. En la libertad de riesgos, y puedes perder como puedes ganar. En la libertad, también existe la libertad de no participar en el mercado. En un país que vive en libertad, si hay un grupo de personas que quieren vivir como hippies, e irse a una montaña, y no ser parte del mercado, y no tener propiedad privada, son libres de hacerlo. En un país comunista, si uno intenta meter una zona franca de libre comercio en alguno de sus puntos, va a parar a la cárcel, o va a parar desaparecido. Esa es la diferencia entre vivir en un lugar donde se garantice la libertad, y donde no se garantice. Esta utopía, basada en el hecho de que el ser humano debe renunciar a su autoestima, y a su amor propio, para contribuir a su sociedad, es completamente errada, por lo que la historia no se ha comprobado. Y lo único que logra, son élites de cerdos, tal cual los describió George Orwell, que se quedan con todo, a costillas de un pueblo, que pierde lo más importante que todo ser humano tiene, que es su libertad. Espero esto les sirva a los milenios para entender qué es el socialismo, y qué es el comunismo. Gracias por compartir.